Hola y bienvenida y bienvenido a este nuevo vídeo el día de hoy te tengo un tutorial que varias personas me han pedido en este caso los usuarios de linux hace tres años había subido este vídeo de cómo encriptar archivos cualquier archivo vídeos fotos en windows y mac con un programa especial para este caso en linux que tenemos la felicidad del terminal les voy a mostrar cómo hacer este procedimiento de una manera más rápida y por medio de la terminal para esto voy a crear una carpeta en algún lugar y unos archivos para hacer test aquí en este archivo de texto sólo hay un texto que quiero que se encripten bueno este código son programas de código pero no lo necesitan sólo necesitan es el archivo de texto bien estando aquí van a abrir una terminal en este caso yo clic derecho abrir una terminal y aquí tenemos una terminal para ver los archivos creemos el es y simplemente para encriptar vamos a utilizar el programa open ssl para ver si lo tenemos instalado podemos escribir open ssl simplemente si aparece eso es porque lo ya está instalado con control css salen para los que no tienen instalado eso simplemente tienen que utilizar el el package manager puedo utilizar en este caso sudo apt install open ssl y le dan enter tiene que ser usados root por supuesto colocó la contraseña y aquí nos dice que ya está instalado los paquetes indicados en la zona ya no son necesarios bien eso quiere decir que lo tengo instalado ahora lo que queremos es encriptar el archivo vamos a utilizar este texto que cree es el archivo hi.txt para ver otra vez el contenido escribo cat hi.txt y aquí es el mensaje que está dentro del archivo bien ahora para encriptarlo simplemente open ssl le mandamos parámetros espacio nc espacio vamos a seleccionar el tipo de encriptación en este caso va a utilizar un estándar aes 256 el algoritmo de encriptación de hash espacio barra in que es el archivo que le vamos a dar en este caso hi.txt bien ahora entonces le ponemos espacio barra out que es el archivo que como sabes va a salir que quiero que se llame voy a colocar secreto punto secreto simplemente porque el mismo archivo nos crea y ahora vamos a utilizar el sistema de encriptación pdpbkdf2 para que no de problema ahora le damos enter nos va a pedir que le introduzcamos una contraseña seguridad cualquiera pueden utilizar un pin con números letras pero es recomendable hacer una contraseña fuerte para evitar ataques de fuerza bruta bueno no se pueden evitar pero pueden hacerlos más difíciles en este caso con una contraseña rápido nos pide que lo volvamos a colocar y listo y si volvemos a colocar el es nos aparecerá el mismo archivo hi.txt y el archivo secreto que hemos creado podemos darle también extensión no podemos hacer si utilizan las flechas para ver el comando anterior la flecha hacia arriba podemos aquí volver a utilizar esto secreto punto en c para que sepamos que es encriptado colocamos la contraseña y ya nos queda el archivo y sabemos que nuestro archivo ahí tiene ese mensaje ahora encriptado saldría de esta manera vamos a abrir el archivo secreto es inlegible no o secreto punto en c no se puede elegir ahora vamos a hacer algo mejor vamos a borrar utilizarlo aquí con la interfaz vamos a darle clic derecho eliminar permanentemente este secreto también vamos a eliminar y secreto nc ahora para desencriptarlo es muy sencillo simplemente vamos a tener que utilizar los siguientes comandos el siguiente comando volvemos a utilizar bueno veamos otra vez el archivo el es ahí está nuestro archivo secreto punto nc hay punto txt no existe vamos a utilizar open ssl nc es similar al anterior el tipo de algoritmo que es porque no puede reconocerlo automáticamente a estos 56 le damos de que es la opción de decrypt o desencriptar le mandamos el archivo in secreto punto nc secreto punto nc menos o barra punto out barra out la salida y vamos a colocar hi punto txt para ver que se restauró y la última opción que es muy importante pvdkf2 si no colocan esto no no hay problema esta última opción del pvdk pero les va a salir una advertencia es warning entramos y nos ah disculpen que equivoque pvdkf2 es el comando ahora nos va a pedir la contraseña que Que le habíamos puesto anteriormente Vamos a colocarla Solo la pido una vez Y como ven el archivo Vamos a poner el es Y el archivo hi.txt volvió a estar ahí Y vamos a abrir el mensaje Bien, ahora me preguntarán Bueno, y si quiero compartir este archivo A una persona por correo electrónico, por chat, por whatsapp Lo pueden hacer Envían el archivo encriptado En este caso sería secret.nc Si lo abren en algún programa No va a poder ser elegible porque está encriptado Lo mandan a la persona Y la persona le envía la contraseña De esta manera El receptor puede desencriptar el archivo Bueno, si tienen más preguntas Pueden escribirlo en los comentarios Podría responderles Espero que les sirva No olviden dejarme un like si les funcionó Y nos vemos hasta un próximo video Hasta la próxima